Número 1 Gracias FungiFray por añadir los cuerpos de mujeres normales Porque... Porque antes eran cubitos O bueno, gracias a Rolox Porque también edite mis lomas Estaban los cuerpos de mujeres en cubitos Y bueno Hace mucho que no subo a esta parte Así que... El peor ¿Por qué chuta están esperando a que lo imite? El despistado Dale que voy bien Oh, hola mi cubrita ¿Cómo andas? ¿Qué chulo bien? Me cago El que siempre tiene responsabilidades Bueno, esta vez sí Me voy a Fulconviarte o Getter Forever La canción de Finn y Jake Hijo, ¿podés venir a lavar los platos? Ah, pero mamá Estoy jugando ¿No lo ves? Ay, ¿cómo querés independizarte? Claro Ay, me quiero ir a que se rápido O si no lavas los platos No te vayas Pero esa pendejo de mierda La girlfriend No hay nadie Pero lo mismo me pongo aquí El AFK Uh, pero qué buena partida Bueno... Ah... Bueno, se me dieron unas ganas de mierda ¿Mear? Bueno, me voy a dejar acá Y todo eso Me voy a mear Me voy a mear Eh... También mostré a un jugador A otro jugador Sin querer El que siempre quiere pvp O sea, no puede estar sin... Sin... Un pvp No estoy aplicando a los jugadores Porque ya lo están viendo con la imagen Pericola, soy ciego ¿Por qué? ¿Por qué ves youtube? Si sos ciego, pinche estu... El ram Oye, pero buena partida Si, lo jugaste de peor Oh, mirá Persona, vamos a hacer un 2v1 No, salí Vos no están invitados Que no estoy invitando Que nada Vení, dale PvP Es que... El que juega solo una canción Jeje, esta canción me encanta Está muy peor Eh, pelotudo ¿Por qué seguís jugando toda la can... Esta canción todo el tiempo? Me encanta Es mi canción movilita Es mi... Si Pero no podés jugar otras cosas No, estupilazo El que... El que... No se quiere comprar la tienda Teniendo un montón de plata Hmm... ¿Cuánto plata tengo? Meh... Voy a ahorrar No voy a comprar Eh... La encuesta Dale hijo de puta ¿Cuándo van a ganar la encuesta? Dios mío Que me tienen nuevos mapas Deberían ponerle los FPS Y toda la mierda Y así que te apuntes El código Hola bro ¿Qué estás jugando? Nah, que es el Fungy Freight Ah, ¿viste? Los nuevos... Los dos nuevos códigos que salieron Si Los re canje ahí cuando salieron Recién salieron A los dos minutos que salió la actualización Los canje En serio No puedes estar canjeado Sin canjear un código Dios mío No El viejo Eh... No puedo creer que... Que este juego Esté actualizando Tan frecuentemente No... Yo quería... Yo quería... Yo quería el mapa que estaba hace un año O sea... No me gusta este... Está muy feo Preferí... Prefería cuando... Estábamos encima de un edificio gigante El... El reseteo por cualquier cosa Nah... Está 5K Reset Nah... Nah... Díselo adding Reset Ay Dios mío No sé cómo las personas estas Pueden aguantar que el chat esté con 800 canciones Dios mío O sea... Son... Insoportables El tryhard Esta vez remasterizado Porque estoy en mi server privado Y no da lag Este jugador casi no hace gustar Este... Este estoy hablando de cómo es el jugador Porque... Bueno... Estoy jugando Oh mira el nuevo record Bueno... Después seguimos con el edificio Cuando termine la canción Literalmente esa fue mi... Mejor partida de... De hecho hecho... El color de teclas random El que se hace el pro simplemente por haber funcombiado una canción que ni siquiera estaba difícil... Era la canción más fácil... A ver qué onda con este juego... Oh... Mirá... El moda... Esta canción... El insano... Debería llamarse... Debería llamarse... Esta canción... El tecl... El tecl... El teclado... Para hacer este ejemplo... Bueno... El teclado... El teclado... El domingo... El domingo... El domingo... El día... El domingo... tipo 12 de la noche más o menos por ahí porque la nación se fue a la casa de un amigo y después la teníamos que ir a buscar a las 10 de la noche pero la teníamos que ir a buscar y decimos que quedaba re lejos el lugar está la mierda bueno estoy contando mi vida no hay no me buqué me por qué y bueno no puede subir vídeo y ahora justo me tenía que levantar justo a la hora que me tenía que ir a la escuela viera ay mi mamá me estaba me estaba amarrando diciendo levantate pendejo de mierda levantate bueno no pendejo de mierda pero sí me estaba diciendo que me levante y yo bien me mido ahí pelotudo que soy bueno gente bueno gente ahora sí les puede contarle toda mi vida chau y